Muchas gracias por su presencia. Si nos puede dar un comentario de cómo se sintió. Seguramente usted fue la única persona en el estadio que sintió que toda la gente lo quería mucho porque los aficionados de Guatemala y de México tienen mucho cariño por usted. ¿Cómo se sentía por primera vez jugar contra México? Sí, la verdad sí sentía el afecto tanto de guatemaltecos como de mexicanos, eso fue muy agradable. Fue rarísimo jugar contra México y ver, jugar que conozco y ver la playera verde ahí enfrente, era muy raro para mí. No sabía si cantar el himno nacional o no, era muy raro, pero en fin, bien. Y creo que Rodrigo lo decía muy bien, un equipo mexicano muy rápido, es muy difícil, presiona muy rápido, tiene muy buena técnica. Nosotros hubiéramos querido tener más tiempo el balón y nos costó mucho trabajo conservarlo. Creo que no pudimos doblar, quizá el primer tiempo por ratos pudimos tener más tiempo el balón, pero el segundo tiempo no pudimos llegar nada. Aunque nos defendimos bien, creo que nos sigue costando el desdoblar con más precisión. Insisto, creo que era un equipo muy difícil, muy rápido, muy dinámico y con muy buena técnica. Era muy difícil jugar contra ellos. Bueno, vamos a la primera pregunta. Profesor Tena, la pregunta es ¿qué impresión le queda de este grupo de jugadores de la selección de Guatemala cuando apenas el pasado domingo le ganan a El Salvador 4-0, tiene una serie de problemas en el aeropuerto y así desvelados y desgastados aguantan contra la velocidad de México y sacan un buen resultado, un empate a cero? Bueno, sí, la verdad, una gran disposición de nuestros jugadores en todos aspectos, dentro y fuera del campo. Es un grupo muy unido, es jugadores que quieren hacer algo especial. Repito, pues sabemos que nuestro objetivo primario es calificar al Mundial del 20-26 y en eso estamos enfocados. Pero el equipo juega con personalidad y quiere la pelota y quiere jugar. Creo que tenemos jugadores con calidad. Creo que nos falta mucho por recorrer, pero en general vamos por buen camino y lo que hayamos avanzado creo que lo vamos a ver a ciencia cierta en la Liga de Naciones que se juega en junio, donde ya son partidos más oficiales, más serios, más exigentes. Vamos a la plataforma atrás. Buenas noches, profe. Buenas noches. Felicitaciones por ese empate. Gracias. ¿Por qué entra Óscar Santis hoy ya al minuto 70? ¿Cuál fue la táctica? ¿Por qué entra este jugador? Porque sabíamos que el inicio del partido iba a ser así, con mucha velocidad, mucha dinámica que íbamos a tener. Y estábamos jugadores que lucharon en la recuperación de la pelota. No son precisamente las condiciones de Óscar, es un jugador mucho más ofensivo. Entonces queríamos trabajar el partido para que él entrara en el segundo tiempo como un buen revulsivo. Y bueno, así lo intentamos, aunque un poco fuera de su posición, porque le juega más hacia la banda. Queríamos que jugara por el centro picando a los costados, pero igual nos siguió costando mucho trabajo el tener la pelota. ¿Preguntas? ¿Todos bien? Última pregunta ahí atrás. Hay una plataforma, por favor. Profesor, preguntarle también acerca del caso de Rubio Rubín, que se dice que pronto va a tener ya los papeles en regla para poder jugar con Guatemala. Hablamos del jugador que juega en el Salt Lake City. Sí, es verdad. Lo más importante es que hablamos con él y está en total disposición de jugar para Guatemala. Entonces es prácticamente un hecho que jugará con nosotros en la Liga de Naciones. Son fecha FIFA y nada, ahorita está tratando de recuperar su nivel, su ritmo, porque sale de una operación. Pero ya está saliendo a la banca en su equipo y nos importa mucho que ese jugador quiera a ritmo de aquí a junio. ¿Todos bien? Perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. ¿Ya pasó el Tata? Ah, no. ¡Gracias por ver!